Es una paciente que llegó por el servicio de urgencias de 83 años, vomitando, con dolor, con antecedente de una colesistectomía previa. Llevaba ya cinco años esperando realizar el procedimiento, no pudo realizarse su procedimiento antes. Decidimos pasarla a la unidad de cuidado intensivo para monitorización. Además, como tenía la hernia encarcelada y tenía deposiciones diarréticas, decidimos manejarle la parte hidroelectrolítica y vigiándola en la UUS. El procedimiento como tal consistió en, primero que todo, identificar el tamaño del defecto. Se hizo la incisión, primero se talló los bordes para identificar una cosa que llamamos que es la fascia sana. Procedimos a disecar todo el saco, abrimos el saco, liberamos las adherencias, guardamos las asas intestinales e hicimos un cierre en un primer plano. A ese cierre le hicimos una aplicatura o un reforzamiento con los mismos tejidos y encima de esto, hicimos la colocación de la malla. Después dejamos un tipo de drenaje que se llama un dren Hemovac, que se utiliza tanto para drenar la posibilidad de si hay algún tipo de sangrado, como el líquido que se produce al separar la grasa de la pared. Este dren Hemovac puede durar 15, 20 días, dependiendo de qué tanto o qué tan abundante sea el drenaje. Es una recuperación relativamente rápida. Ella mañana, pasado mañana, ya se puede estar sentando, caminando sin ningún problema. Tenemos nuestro personal entrenado, tanto auxiliares, instrumentadoras, jefes de servicio, que están muy pendientes de este tipo de pacientes.